En medio de unos tragos de alcohol que tomamos tú y yo, pa' pasarla muy bien Quiero sentir el perfume de piel de tu cuerpo Para poder seguir bailando tú y yo, gozando en la disco Entramos en calor, quédate conmigo Bailando tú y yo, gozando en la disco Pegamos con nuestro cuerpo, rozándonos Yo soy ese foco que te vuelve loca, tiene el baloteo de un cuerpo rebota, el que te pone a sudar Y tú eres la que pone a mi idiota celosa Prendete mami duro esta noche, para acariciarte tu cuerpo toda la noche En mi habitación, en la locación, salgo un día de toa, en la cama voy Quiero aprovechar el momento, adueñarme de él y pasa a ser el tiempo lento Para disfrutar ese cuerpo suculento, simplemente quédate conmigo otro momento Bailando tú y yo, gozando en la disco Entramos en calor, quédate conmigo Bailando tú y yo, gozando en la disco Bailando tú y yo, gozando en la disco Bailando tú y yo, gozando en la disco Prendida, dale, sigue así Pilla, 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 te quiero perguillar Bailando me pega, que yo soy tu consuela No sé, qué tiene ese cuerpo, no sé Será su movimiento, no sé Será su tentación, tal vez No sé, qué tiene ese cuerpo, no sé Será su movimiento, no sé Será su tentación, tal vez Bailando tú y yo, gozando en la disco Entramos en calor, quédate conmigo Bailando tú y yo, gozando en la disco Pegando nuestro cuerpo, rozándonos Ok, ok, no sé cómo es El verdadero, jefe Sandy, Real, Boss Diego Music, Barranquilla, Colombia Rock, Skaf, Music No se te olvides, soy un Skaf, Music Estamos literalmente en el cielo Haciendo buena música como esta Aquí llegamos Pa, pa romper la discoteca Pa, pa romper la discoteca